Y nos vamos a ir con nuestra psicóloga, con Libertad Reyes, que ya se encuentra con nosotros para contarnos cosas muy interesantes. Muy buenas, Libertad. Hola, buenas tardes. Como siempre, encantada de estar con vosotros una semana más. Y nosotros también, encantados de tenerte, Libertad. Te queremos preguntar por qué estamos viviendo una situación bastante delicada actualmente con toda esta pandemia. Llevamos mucho ya acumulado, son muchos los meses que, bueno, pues estamos viviendo situaciones verdaderamente dramáticas y yo creo que todas estas situaciones nos pueden estar afectando bastante y tener y sufrir bastante de estrés, ¿no? Pues inevitablemente tenemos que hablar de la situación que actualmente nos está aconteciendo, nos está afectando y es que la realidad es que tenemos un número bastante alto de personas contagiadas ahora mismo en nuestro alrededor. Sabemos que son unos índices altos, sabemos que se están tomando o llevando a cabo esas limitaciones de cierre perimetrales, etc. en las localidades, pero hay una cosa que nos afecta tremendamente y es a nuestra salud mental. En todos los programas que hemos ido viniendo, que hemos ido hablando sobre el afrontamiento de esta pandemia, cómo afrontar esta situación tan novedosa que nos ha llegado y que tenemos nueva en nuestras vidas desde hace ya, pues algunos meses, desde marzo, desde el año pasado concretamente, en todos estos vídeos hemos ido recordando, pues que muchas veces las personas cometemos el error en nuestro pensamiento de anticiparnos constantemente aquellos peligros que pueden pasar o aquellos miedos que pueden pasar. Esa anticipación nos agota, son errores de pensamiento porque realmente nos preocupamos de algo que no está realmente pasando, pero sí que nos anticipamos constantemente a que pueda pasar. Es lo que le llamamos los errores de pensamiento o lo que le llamamos crearnos estrés ante una situación que realmente no es real. Pero en esta situación sí tenemos un miedo real. De hecho, hay muchas familias que nos estarán escuchando ahora, pues que tienen un COVID cercano en casa, que lo tienen en su propio domicilio, a lo mejor que se encuentran escuchándolo y que están afectados. Es decir, ahora sí estamos hablando de un miedo real, porque es algo que realmente sí lo tenemos cerca, el contagio es muy alto y ahora sí nos estamos preocupando o ocupando de nuestra salud actual. Esto que conlleva, bueno, pues que nos tengamos que cuidar a nosotros y tengamos que cuidar al resto. Y esto genera estrés. El estrés que teníamos antes era el estrés generado por creer que algo podría pasar, el anticiparnos a algo y el estrés que tenemos ahora es porque nos ha llegado una situación que, como decimos, ya es real y que nos afecta porque nos vemos que es una situación nueva y que nos faltan recursos. Cuando hablamos de estrés, hablamos siempre de una situación en la que es novedosa para nosotros, en la que nos ha llegado por primera vez o que es algo que no es familiar y que desborda nuestros recursos, pero nuestros recursos tanto personales como familiares, como económicos, como de tiempo, etcétera, etcétera. Cuando tenemos esas dos características, que sea una situación nueva y que me faltan recursos para poder yo afrontar esa situación, es cuando se genera estrés. Es lo que hablamos, el distrés. Realmente la palabra estrés en sí, el significado de la palabra estrés no es negativo, el estrés es una respuesta adaptativa al medio, a algo nuevo, pero el distrés es ese estrés negativo que nos hace sentirnos de alguna manera que no controlamos la situación y nos puede generar o síntomas de ansiedad o síntomas de depresión o los dos combinados. Hay personas que en estos días pueden sentirse angustiadas y nerviosas y tristes y con falta de energía a la vez. Eso es porque se combinan esos dos tipos de síntomas, los síntomas de ansiedad y los síntomas de depresión. En una situación que decimos de estrés. Es lo que naturalmente o normalmente en psicología se llama un trastorno adaptativo. Y es que estamos en una situación en la que nos tenemos que adaptar, que es nueva y que nos faltan esos recursos. También podemos dividir lo que se comenta o se dice que es estrés primario y estrés secundario. ¿El estrés primario cuál es? Bueno, pues el estrés primario es el producto de aquellas cosas que yo tengo que hacer o para cuidarme a mí porque tengo COVID o bien para cuidar a alguna persona que está teniendo COVID. Es decir, todo lo que conlleva el estrés de preparar la alimentación, medicación, las horas de sueño, lo que conlleva hablar con el médico, esperar una cita, todo lo que conlleva el trabajo de atender a una persona que en estos momentos pues tenga el contagio del virus. Ya sea porque yo estoy cuidando a otra persona o ya sea porque me estoy cuidando a mí mismo. Y el estrés secundario es el estrés asociado de todo lo demás. Pues del trabajo que no estoy haciendo o que se me está quedando en cola, de una gestión que tengo que hacer de alguna factura, de alguna gestión familiar, de algo que deje en el tintero hace dos o tres días. Ese es el estrés secundario. Si tenemos en cuenta tanto uno como otro, nos va a generar una respuesta de estrés. Por tanto, ¿qué podríamos hacer en estas situaciones de estrés? Sobre todo, lo más importante es intentar controlar aquellos aspectos que están bajo mi control, bajo mi paraguas. Si intentamos controlar aquellos que se nos escapan de las manos, aumentarán nuestra sensación de distrés y por tanto aumentarán esos síntomas tanto de ansiedad como de depresión. Libertad, ¿nos puedes hacer algunas recomendaciones para poder sobrellevar y bajar ese estrés? Pues tres consejos muy simples y fundamentales para las personas o bien que están padeciendo la enfermedad del COVID en estos días y que están por tanto en cuarentena y se encuentran muy limitadas en espacio y tiempo y o para aquellas personas que están cuidando a otras personas con COVID. Tres consejos fundamentales, muy sencillos, pero que son muy importantes llevarlo a cabo. El primero de ellos es que tenemos que aprender a respirar porque cuando aprendemos a respirar aprendemos a parar nuestro cuerpo y al parar nuestro cuerpo estamos de alguna manera parando nuestra mente. Recuerdo un ejercicio que en algunas ocasiones hemos puesto en práctica a través de nuestros programas y es la respiración diafragmática. Nosotros tenemos un músculo aquí debajo de nuestros pulmones que es el diafragma que normalmente en el día a día lo extendemos muy poco porque en la respiración que llevamos a cabo automática tenemos un movimiento de ese diafragma rítmico. Es un movimiento que hacemos sin darnos cuenta, inconsciente. Pero si aumentamos la flexibilidad de ese diafragma, entrará más oxígeno en nuestro cuerpo, hará que nuestro cuerpo de alguna manera interprete las señales de entrada de oxígeno, de relajación y relaje así a nuestra mente porque nuestro cuerpo mandará señales a nuestra mente para que se relaje. Por tanto, ¿qué podemos hacer para hacer esa respiración diafragmática? Uno de los mejores trucos o de los más sencillos es poner una mano en el estómago, otro en el pecho, respirar, coger aire por la nariz, pero sin intentar elevar pecho, sino elevando la barriga, como si yo tuviera un globo en la barriga. Ahora, cojo aire por la nariz y lo que hago es inflar mi estómago, aguanto un segundo y poco a poco voy soltando el aire por la boca viendo como mi estómago vuelve a su estado normal. Sin darnos cuenta, ahí estará entrando una cantidad de oxígeno en nuestro cuerpo que el cuerpo no está acostumbrado, por tanto, detectará esa señal como que hay que bajar el nivel de alarma y además lo que estaremos haciendo de alguna manera es relajar nuestra mente porque todas las señales químicas que se producen en nuestro cerebro ante el estrés, como la adrenalina, la nonadrenalina, etcétera, bajarán ese nivel por esa intervención. Lo primero, hacer estas respiraciones a lo largo del día, no solamente cuando estemos nerviosos, sino a lo largo del día, por ejemplo, antes de sentarme, hacer cualquier cosa, antes de comer, después, aunque se aconseja siempre antes para no tener el estómago lleno y que no entre esa sensación de fatiga o de malestar, pero hacerlo durante el día 3, 4, 10 respiraciones. ¿Para qué? Para que cuando yo me note nervioso o nerviosa pueda utilizar esa respiración, pero mi cuerpo ya la tenga entrenada. Y así avisaré al cerebro de que tiene que parar, de que no tiene que estar tan estresado y no tiene que seguir con ese ritmo de síntomas que aparecen cuando tengo ansiedad o cuando me siento nervioso. La segunda recomendación, aunque parezca muy simple y muy sencilla, hay que tenerla en cuenta. Y es que tanto las personas que se encuentren ahora mismo incubadas como aquellas que estén cuidando tienen que llevar a cabo una rutina de higiene y de sueño. Cuando normalmente una persona está enferma suele partir esa rutina, se suele duchar a una hora diferente, suele comer de forma distinta, está dormida más hora o menos hora. Hay que intentar, en la medida posible, mantener la misma rutina que se mantenía antes de incubar ese virus o antes de tener ese periodo de cuarentena. Porque eso nos hará sentirnos seguros y controlaremos nuestro cuerpo en el ritmo que venía teniendo antes. Y tercero, intentar ventilar las emociones. Esto lo hemos hablado muchas veces también por aquí. Tenemos que hablar de lo que sentimos, de cómo nos sentimos, de si tenemos miedo, de si no tenemos miedo, de si nos encontramos bien, de si estamos hartos, de si estamos furiosos por la situación, de si lo llevamos bien. Hay que hablar y hay que utilizar los medios tecnológicos o telemáticos que tenemos si estamos aislados y no podemos mantenernos en contacto con alguien. Utilizar el teléfono, las videollamadas, utilizar los compañeros de trabajo para tener pequeños momentos de ventilación emocional, llorar si en un momento dado nos apetece, reír si nos apetece y nos sentirnos culpables. En definitiva, buscar esos huecos para ventilar las emociones y hablar y expresar de lo que está pasando por nuestra cabeza y de lo que está pasando también por nuestro corazón.